¿Estás listo? Tal vez. ¿Preparado? No sé. ¿Esto es en serio, Ricky? Lo sé. Solo una vez. Una vez y nunca más jamás va a pasar. Sí. Y tienes que hacerlo y punto. Con piedra, papel y tijera. ¿Estás listo? Sí. Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. ¡Oh! Ahora mira, te toca innovar el banco. Es que si ves el video, va a ver qué. Va a ver qué. Ah, pues eso quiere decir que no tengo que hacer leche con culo. No, pero me sirve leche con culo. Es como que era un doble bolo. Eh, cargadita. ¿Verdad? Sí. Que sea riquísima. Mira, y hasta está grabada y todo. Así que, de verdad, vas a ver esto de vuelta y lo vas a publicar. Y vas a ver cuánto diablos. Voy a salir la mejor leche de la publicación. Ya, no te estoy por nada. Pero papi, hay que documentar este momento histórico.